Bienvenidos mis carnales de cartonería urbana, efectivamente soy Nak y pues hoy vamos a platicar de una pequeña historia de Obey, como ustedes saben es un artista urbano que él se dedicaba a estampar, prácticamente a hacer pues pegatinas como muchas veces los comenzamos, pero gigantes, muy muy gigantes y hablando de gigantes, pues efectivamente utilizaba al luchador que se llamaba gigante y bueno eso fue lo que popularizó su historia y pues vamos a platicar un poco de su historia, lo poco que hemos investigado y espero que les guste este tipo de vídeos, apóyennos con un like si les gusta este tipo de vídeos, un dislike si no les gusta y bueno sus comentarios sobre todo, pues vamos a seguir en ese canal que se llama cartonería urbana, vamos a platicar un poco de la historia de Obey. Frank Sparfeier, Obey, nacido el 15 de febrero de 1970 en Charleston, Carolina del Sur, en Estados Unidos, es un artista urbano y diseñador gráfico, en Estados Unidos famoso por el ícono de cartel de leyenda Hoppe, utilizado por Barack Obama, durante su campaña presidencial sus diseños toman elementos de cartelismo de propaganda política de mediados del siglo XX. Incluyendo temas como piensa, crea, imprime, destruye, que mezcla lo subversivo con el entretenimiento, su temática y estética viene a ser a menudo una mezcla entre caricatura revival de la propaganda política, las ideas y situaciones y revolucionarias estéticas fisiológicas de los años 70, transformando temáticamente muy comunes en el arte de los finales de los 90, principios del presente siglo. Su situación como artista es controvertida, manteniendo trabajos en diseño gráfico, publicidad con grandes marcas por un lado y enfrentándose a detenciones en diversos países por vandalismo urbano con sus intervenciones, siendo de esta manera un representante marcado de la discusión sobre el papel del artista y su ideología en el momento presente de la historia de la sociedad capitalista. Reivindica el espacio público como espacio principal para la vida artística y cultural, proponiendo una crítica estética y presencial de la publicidad encabezada por los grandes corporativos financieros. Se conoce como el bajo nombre de Obey, la obra callejera más representativa de Spearing Fein, como otros artistas de graffiti. Este nombre sirve tanto para el acronómico de la obra como para el pseudónimo de Fein. Durante su ejecución consiste en una serie de pegatinas, más tardes pósters como rostros de André el Gigante. En diferentes variaciones con el dato, contraste del tema o nombre original de Giang Hans Ponser, el gigante tiene una pandilla. Pero más tarde el concepto de Fein empezó a ser más presente en aspectos de filosofía social y crítica del sistema. Fue incluyendo la palabra Obey, obedece, sumando así un mayor impacto absurdo de la estética del tema. La campaña Obey puede ser explicada como un experimento de fenomenología. La principal intención, la fenomenología es redespertar un sentimiento fascinante hacia el entorno. De uno, la campaña Obey intenta estimular la curiosidad y atraer a la gente a cuestionar toda la campaña como sus relaciones con quienes rodean, dando a la gente que no está acostumbrada a ver anuncios o propagandas, cuyos motivos sean obvios. Los encuentros frecuentes y novelas con los que la propaganda Obey provoca pensamientos y posibles frustraciones. Y en cualquier caso, revitaliza la percepción y atención del espectador de los detalles. Las primeras pegatinas fueron fotocopias y colocadas por Fein en forma local en sus viajes, pero pronto empezó a repartir copias imprimidas con calidad de papel, definición y tintas y enviarlas por correo a amigos curiosos. Haciendo pegatinas, fuesen colocadas en los espacios colectivos de muchos países. Remitirían personalmente copias de pegatinas de la gama de Obey y el gigante gratuitamente a cambio de otros trabajos como otros artistas. Les enviaste en la página web oficial de Obey. Reciben colaboraciones internacionales de aficionados y seguidores de este fenómeno manifestándose con bloggers de la primera versión de Gigante, así como los enlaces de trabajos y proyectos de otros artistas. Spreadfane cubre el campo de diseño gráfico como empleo regular formando parte del gabinete publicitario de Black Macker. Han realizado diseños para conocidas marcas como The Hunt and the Pets, Coca-Cola, Adidas, Epitán, Monopies, Raleigh Scarborough, músicos de renombre como Sepultura, Chuck D, Bubli y M.M.I., Black Agents & Pits, 2 Pistols, entre otros también cuentan con sus propias marcas de accesorios como ropa de gorras, etc. Su retrato de Barack Obama con la leyenda Hoppe fue utilizado dicho presidente de los Estados Unidos. Durante su campaña presidencial, la obra fue parte de la colección de retratos de National Portal Gallery en el Museo de Washington, Estados Unidos. Spreadfane aparece como videojuego en Mark Eccles Haines, Constance Unprension. Spark 5 aparece en el videojuego de Mark Eccles Haines, Constance Unprension, para dar el consejo de protagonista como grafitero llamado Trane. Aparece además en el episodio de la temporada 23 de Los Simpsons, al mostrarse impresionado por la obra de Bart. También es conocida la aparición en la serie de padres de familia, como Peter Grip, pintando la cara de Adrien Gigante en lugar de la imagen de Capilla Sixtina. ¿Qué les pareció Canales de Cartonera Urbana? Es una pequeña historia. Creo que me falta mucho más, pero bueno, voy a tratar de investigar, pero sí quiero saber que realmente este tipo de videos vamos a estar ingresando dentro de este canal de Cartonera Urbana. ¿Qué opinan? Regálenme un like si les gusta o un dislike si no les gusta. Compartan, por favor. Y bueno, comentenme todo y pues vamos a seguir hablando de diferentes artistas del graffiti, de arte urbano, como en esta ocasión. Y bueno, pues vamos a seguir dándole junto con ustedes y que nos sigan apoyando en este canal que se llama Cartonera Urbana. ¿Va? Pues vamos a seguir haciendo cosillas. Vamos a también ya servir nuevamente, dejé de subir algunas cancioncillas, pero vamos a seguir subiendo un poco para que, bueno, ustedes opinen. Y recuerden seguirnos en el canal del Dr. Knack, que es donde subimos todas nuestras canciones de rap, hip hop y pues estamos experimentando dos, tres cosillas, ¿va? Para ver qué les parece. También que nos regalen un like, que compartan. ¿Va? Ahí los esperamos dentro de este canal. Y bueno, pues ahora sí que recuerden, es importante que comenten, se suscriban, que me regalen un like y que no dejen de seguir este canal que se llama Cartonería Urbana. Nos vemos, cuídense.